Mi vida, tú que estás conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres mi familia Me cuidas, me miras, si me despisto te comes mi comida Al verte, supe que estaríamos toda la vida Compartiendo todo como el primer día Ladrando, durmiendo, hacer el perro contigo Me da vida, a mi me da vida Y tú, que estás aquí en Youtube Tienes la forma de hacerme feliz Solo cumplir Luchar por esa forma de amar Dándolo todo siempre, sin pedir Siempre están ahí Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren Con una caricia que les desentiende Y ya te quieren, es hora de cuidarlos, lo merecen Horas de carreras y miles de peleas Jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca de cada uno Para que no les entiendan Aforjando esa amistad que se hace eterna Y tú, que estás aquí en Youtube Tienes la forma de hacerme feliz Solo con un clic Luchar por esa forma de amar Dándolo todo siempre, sin pedir Siempre están ahí Es el momento de hacer historia Todos subidos, gota tras gota Es el momento de darlo todo De compartir tu amor para todos De ser la fuerza que mueve fronteras Que no haya ningún mundo que nos detenga Porque por ellos hay fuerza Para parar un millón de guerras Mi vida, tú que estás conmigo siempre, cada día No me dejas solo, tú eres mi familia Me cuidas, me miras Hoy voy a hacer yo por ti lo que tú harías Y tú, que estás aquí en Youtube Tienes la forma de hacerme feliz Solo con un clic Luchar por esa forma de amar Dándolo todo siempre, sin pedir Siempre están ahí Y tú, que estás aquí en Youtube Tienes la forma de hacerme feliz Solo con un clic Luchar por esa forma de amar Dándolo todo siempre, sin pedir Siempre están ahí